Se como ganarme los billetes Pero también se como gastarlos Debo los placeres de la vida Porque quiero y porque puedo Pa' que no me anden contando No es casualidad, tampoco soy Vuelvo arriba y vengo desde abajo Por presumir, pero en amores He probado mil sabores Pa' que no me anden contando Mientras pueda voy a darme el gusto Que lo mejor esperaré Siempre me verán tristeando De los tiempos malos no me asunto Porque con un buiz en carro Y con un mote le he brindado Mientras pueda yo jalo la banda Y ese es donde que hago alegre Y que andamos festejando Me gusta vivir en la parranda De lo malo y de lo malo Todo quiero conocer Pa' que no me anden contando De lo malo y de lo malo Dicen que me gustan los excesos, en el planeta no le veo lo malo Siempre me amanece y oscurece, en momentos los ambientes pa' que no me den contacto Mientras pueda voy a darme gusto, los mejores lugares siempre me verán pisteado De los tiempos malos no me asunto, porque con un guisín caro y con un bote ya he brindado Mientras pueda yo jalo la banda, me sigo trajeando alegre y que andamos festejando Me gusta vivir en la parranda, de lo malo y de lo malo, todo quiero conocer Pa' que no me anden contando Pa' que no me anden contando Muchísimas gracias, amigo. Gracias, güey, güey. Pa' que no me anden contando Gracias por ver el video.